Qué bonita estás, qué bonita vas Con tu vestido blanco bailando este vas Qué felicidad verte así bailar Hija de mi vida, qué bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fue allá Cuando tú te dormías en mis brazos Hoy mi niña se casa, hoy mi niña se marcha Porque mi niña soy toda una mujer Para que seas feliz, a Dios voy a pedir No tengas que sufrir jamás por nada Que el hombre que hoy se va De tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Para que seas feliz, a Dios voy a pedir Para que seas feliz, a Dios voy a pedir No tengas que sufrir jamás por nada Que el hombre que hoy se va Que el hombre que hoy se va De tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi llorar Y yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Hoy mi corazón llora, más llora de alegría La dinámica será la siguiente A la cuenta de uno, dos y tres Todos vamos a levantar la copa y vamos a brindar Por la felicidad, este nuevo matrimonio Y decimos, a la cuenta de uno A la cuenta de uno, a la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Salud Ahora brindémosle fuertes, pero fuertes aplausos Al nuevo matrimonio ¡Vamos! 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 Él está en mi decisión, porque no sé si me iré o no me juro Y yo quien te deseo a morir, mi corte es que es la última mujer El orgullo puede esperar más, pero me arrepiento en el piso Y yo quien te deseo a morir, mi corte es que es la última mujer El orgullo puede esperar más, pero me arrepiento en el piso Y el meñanito se baila con las dos manitos hacia arriba, mi gente, quiero ver El meñanito me dice que soy burro, pero no soy burro, pero saco y te cuento Te me gusta, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento Y te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento ¿Dónde está la olla para los esposos? ¡Dos! ¡Avaya! ¡Macarena tiene un sueño que se llama, que se llama la pedido de historino Y el orgullo de vacuna de muy chacos Toma con la manito arriba, que no veo que van indo arriba ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Vamos a vender la cintura bien rico! Déjenme contarles que el ejercicio número uno de nivel mundial se llama bailar. Así que, ¡muyévanse! Oye, bro, y María. ¡Se fue! Y María. ¡Se fue! Y María, ¡se fue! Pues María, ¡se fue! Y María, ¡se fue! Quiero transportar hasta la época de los ochentas. ¿Quién me da permiso? Quiero ver. ¿Quién me da permiso? ¿Quién me da permiso? ¡Vamos! Pero quiero algo, quiero algo, quiero algo, quiero que todo el mundo me la reciba con la manito arriba. Quiero ver, manito arriba, todo el mundo, manito arriba. Voy a iniciar con este segmento, ¡vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! 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 El que no me levante la mano porque no se vayó antes de venir a la boca ¡Mamitos arriba todo el mundo! ¡Mamitos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Caballero que no me levante la mano se deja pegarte a la mujer! ¡Mamitos arriba! ¡Mamitos arriba! ¡Mamitos arriba! ¡No me la bajes! ¡Mamitos arriba! ¡Mamitos arriba! ¡Mamitos arriba!